Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Aproximadamente 8 y 25 llegó el expresidente Alejandro Toledo a la 48 Fiscalía Provincial de Lima para responder, ya no en calidad de testigo como ocurrió el pasado 15 de julio del año pasado, sino como investigado por el presunto delito de lavado de activos. Él llegó escoltado en su carro con unas polarizadas, ingresó por la cochera del Ministerio Público y se encuentra en el giro Ayacucho. Obviamente no prestó declaraciones, entró rápidamente hacia la cochera, luego descendió y ya se encuentra dando su manifestación. El presidente respondió a cerca de 50 preguntas, Luis, por este caso que ha sido preparado por el Ministerio Público, para que responda, para que crezca la compra de la casa de las gasodinas y una lujosa oficina en el edificio Omega. Así para también esclarecer qué relación tiene con la empresa de Coseba, cuyos fondos pagaron estos inmuebles. Entonces calculamos que estará aproximadamente en las 3 a 4 horas el expresidente Alejandro Toledo respondiendo a estas preguntas y esperemos que cuando salga pueda brindarnos algún tipo de declaración. Recordemos que él ha llegado el último fin de semana, sábado en horas de la madrugada, junto a su esposa, que también va a tener que venir el día de mañana Eliancar a responder por el mismo caso. Así que tenemos aquí la expectativa de que pueda salir el presidente para dar unas posibles declaraciones sobre este caso que se le sigue por el supuesto compra de la vía de algunos inmuebles con la empresa Coseba. Así que vamos a sacar la expectativa y cualquier novedad vamos a informártela. Sí, Luis, dime. Sí, Jesús, pese a que nos indicas que llegó en un vehículo, quizás pudiste ver o tener conocimiento de si llegó acompañado de su esposa Eliancar, teniendo en cuenta que en la anterior citación que él estuvo Eliancar lo acompañó y viceversa, o si está acompañado de su abogado en todo caso. Mira, tenemos entendido de que Alejandro Toledo tiene dos abogados, uno es Lama Succio y el otro sería Valle Riestra. Valle Riestra entró primero que él, dijo que Alejandro Toledo venía a responder, a agradecer todo lo que tenía que decir, y a los cinco minutos llegó la camioneta con unas polarizadas. Creemos que dentro de la camioneta no estaría Eliancar, aparentemente habría llegado solo Alejandro Toledo, según algunas informaciones también que manejamos, y recién haría ella su aparición aquí en el Ministerio Público el día de mañana. Bueno, no sabemos si va a ser acompañado de Alejandro Toledo o vendría sola, pero podemos informarse con cierta seguridad de que Alejandro Toledo, el presidente de la República, estaría en la 48 Fiscalía solo, no habría venido acompañado con su esposa Eliancar. Ok, Jesús, muchísimas gracias por esta información.